Noche ya llegó Y la tierra oscureció Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré No me asustaré Siempre que tú estés junto a mí Mi vida, quédate aquí Sí, aquí Quédate Junto a mí Stand by me Lleguen las montañas Y el cielo caiga No voy a preocuparme Aunque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Yo te sentiré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No una vez más Porque yo sé que estás Junto a mí Mi vida, quédate aquí Aquí Sí, aquí Quédate Junto a mí Junto a mí Stand by me Stand by me Mi vida No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Gracias por ver el video.